¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribíte al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Renata Aguilar, modelo profesional desde los 16 años y participante de Mexico's Next Top Model. Hablaremos con Renata sobre los mitos del mundo del modelaje, la importancia de combatir los estereotipos y las limitantes que causa compararte con los demás. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudadano de Entrepreneur. Y estoy con Renata Aguilar, modelo. ¿Cómo estás, Renata? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte por aquí. Gracias, igual. Oye, Renata, bueno, creo que modelo lo describe muy bien, pero para los que no te conocen, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces. Ok, bueno, empecé aproximadamente a los 16 años. Empecé en Glenda Modelos. Glenda Reina fue una representante que tenía una agencia de modelos desde hace muchos años y la retomó porque se empezó a dedicar a la carrera de su hija, que es actriz. Después decidió retomar la agencia como tal y yo iba caminando por un centro comercial a los 15 años. Me encontró y me dijo, oye, quiero saber si te interesa modelar porque estás muy alta y estás muy bonita y quiero ver qué dice tu mamá. Yo estaba muy chiquita. Mi mamá estaba un poco nerviosa por todo el tema del modelaje y el mundo del modelaje. Había escuchado muchas cosas un poco turbias del medio y quería estar muy al pendiente de mi carrera desde el día uno. Entonces, cuando Glenda nos cita para hablar de mi carrera y de hablar cómo me quería desarrollar profesionalmente y de todo lo que iba a tener que hacer y tal, a mí me emocionó mucho, mi mamá también me emocionó mucho, le dio mucha confianza a ella y fue así como empecé a hacer castings, empecé a hacer comerciales, a ir a pasarelas, a hacer cosas pequeñas y realmente cuando hice Boom fue cuando entré al programa de México's Next Top Model, que eso fue una plataforma que me dio mucho empuje. Cuéntanos eso, cómo se te ocurrió estar ahí, te lo dijeron de la misma agencia, cómo se vive, pues digo, todos los modelos de una u otra forma o salen en tele o salen en medios masivos, etcétera, pero ya son, ¿no? Como tú dices, de golpe están en esa plataforma que te da a conocer. Pues mira, al principio hice casting, hice casting como todas las niñas, éramos miles de niñas haciendo casting desde online hasta en centros comerciales, a mí me tocó ir a Antara, en Polanco, a hacer el casting como tal, teníamos que caminar en una pasarela, decir pues a lo que, la experiencia que teníamos, por qué queríamos ser México's Next Top Model, todo esto. Entonces, llegué al casting, yo me sentía muy segura, muy tranquila y nada, yo dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo era muy fan del programa, lo veía siempre, era como todos los martes estar viendo el programa sentada, pensado como, uy, ojalá algún día yo pueda hacerlo, ¿sabes? Pero pues estaba muy enfocada en hacer castings y en mi carrera y en mi escuela sobre todo, o sea, soy una niña que siempre se ha dedicado a estudiar mucho y tal, y entonces cuando me dicen que quedé, pues fue una gran sorpresa para mí, fue como totalmente inesperado y dije, guau, o sea, esto sí es posible, ¿ya sabes? Entonces, me hablaron, me dijeron que había quedado y nada, comenzaron las grabaciones, conocí a las niñas, a las con las que iba a competir, conocí a los jueces, conocí, pues básicamente, todo lo que se iba, de lo que se iba a tratar el programa. Estuvo muy padre, la verdad es que siento que se hubiera estado un poquito más madura, digamos, un poco más grande, se hubiera disfrutado un poco más, pero sí fue algo, fue una experiencia de vida, la verdad, y fue muy divertido, conocí a muchísimas personas, me la pasé bomba, la verdad. Me imagino. Oye, y por ejemplo, antes decías esto de que tu mamá al principio estaba un poco reacia, preocupada, etcétera, y yo creo que es porque justamente hay mucha, hay mucho mito, mucha percepción del mundo del modelaje, como alguien que ha estado tanto fuera como dentro, como, no sé si nos puedas contar algunos mitos que la gente tiene de fuera, que ya cuando está dentro se da cuenta que, pues, que no son así, que son exactamente esos, unos mitos. Pues, mira, empezando porque creen que ser modelo es fácil, puro glamour, pura, este, ir, tomarte fotos, ser guapa y ya. No es cierto. En el mundo del modelaje hay muchísima competencia, en el mundo del modelaje hay muchísimo, muchísima desaprobación, siempre te van a decir que no, o sea, te van a decir mucho más veces que no, que sí. Entonces, eso es un tema, tienes que ser muy segura de ti misma, muy fuerte como para aguantar la crítica de alguien más sobre tu físico, digamos. Otro aspecto que también, bueno, la gente dice, no, es que las modelos no comen. ¿Ya sabes? Es completamente falso. Para ser una modelo tienes que tener cierto tipo de cuerpo que tienes obviamente que cuidar, tienes que cuidar tu imagen al 100%, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar agua, tienes que vivir una vida muy saludable, porque pues descuidarte se te nota en la piel, se te nota en los ojos, se te nota en todo. Entonces, sí, la gente dice, ah, es que si eres modelo no vas a comer. Eso es mentira. Yo como súper sano intento balancear mis comidas los fines de semana, si se me antoja algo me lo como, o sea, no intento privarme de nada. Y lamentablemente, pues sí, a veces te tienes que autoexigir mucho, pero porque así es el business. Pues sí, yo creo que esos son los principales, porque hay muchos. ¿Por qué crees que, por qué crees que están estos mitos? O sea, es una parte envidia, resentimiento, es de que hasta una parte de nosotros es como, es más, ¿sabes qué? Nació guapa. Ya, o sea, es eso. Ahí está, ahí acaba el mérito, o más bien no hay mérito porque es algo con el que nació. ¿O a qué crees que se deba todo esto? Yo creo que simplemente es una imagen que siempre ha habido, ¿no? De vas, te tomas fotos, eres guapa y ya. O sea, como que no haces mucho esfuerzo, no le piensas mucho como, o sea, no hay muchas cosas que pensar cuando estás, no sé, tomándote unas fotos o caminando en una pasarela. Pero hay muchísimo detrás, hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísima dedicación, hay muchísimo casting, hay muchísimo tiempo invertido, hay muchísimos nos, hay muchísima competencia, hay mucho estrés igual. O sea, tener una carrera de modelaje como tal toma muchos años y es muy difícil conservarla porque siempre van a haber fresh faces, niñas más chicas, niñas extranjeras. Lamentablemente México es un país muy malinchista que, pues no sé, muchas veces prefieren a la güerita de ojo claro que a un estereotipo mexicano, ¿sabes? Entonces eso también influye mucho, siento. Justo ahora que tocaste ese tema, en tu experiencia, ¿por qué se tienen todos estos estereotipos de belleza, de que uno tiene que ser de cierta forma, que tiene que tener tal estatura, que tiene que tener tal color de piel, tal color de pelo, tal color de ojos? ¿O simplemente tener fracciones de cierto tipo? Ya, yo creo que básicamente la gente busca lo exótico y busca lo diferente y busca algo que sobresalga, ¿me entiendes? Si yo llego a un mercado europeo van a decir que en el que todas son güeritas y ojo azul van a decir ay, es diferente, me gusta aquí en la agencia. Pero lo que pasa en México es que pues están muy acostumbrados a que lo bonito es otro tipo de estereotipo. No sé, pero eso depende mucho también del cliente y de la marca. O sea, puede ser que tú seas perfecta para un tipo de marca y no funciones para otro segmento. Por ejemplo, a mí me decían mucho que yo era más tipo comercial que fashion. La diferencia es que para fashion pues sí son facciones a lo mejor un poco menos especiales, menos mexicanas o menos extravagantes. Y para comercial, pues tengo una cara muy comercial. Soy más, voy más como para algo, para publicidad o para otro tipo de mercado, digamos. Justamente, y esto me viene a la mente porque hace un tiempo salió eso que se hizo viral de una comparativa de la niña más joven o más bien la, pues sí, todavía es menor de edad, pero la persona más joven en volverse astronauta o al menos completar el proceso de astronauta de la NASA con una modelo. Y me acuerdo que se hizo mucho viral esto de oye, es que deberíamos de, o sea, ¿por qué estamos apoyando a las modelos o por qué difundimos a las modelos solo porque tienen un cuerpo en vez de estas mujeres que son? Y yo me acuerdo que justo estaba hablando con unos amigos que estábamos echando un zoom y fue, y lo estaba hablando, de hecho, las que más lo decían eran mujeres. Y yo, oye, pero para echarle porras a una no tienes que tirarla a la otra. O sea, y entonces, ¿a qué va con esta pregunta? Pues, más bien, este comentario, para hacerte la pregunta. ¿Normalmente de dónde crees que viene más el rechazo hacia la figura del modelo? ¿De los hombres o de las mujeres? No sé, yo creo que viene desde el estereotipo perfecto de cuerpo de mujer, porque, pues, a final de cuentas, como modelo lo que quieres hacer es mostrar algo para vender, ¿me entiendes? Y que la gente se siente identificada contigo y por eso venda un producto. Entonces, yo creo que sí sería algún tipo de mujer a mujer. Esa es mi opinión. Si yo abro una revista y veo una modelo en la portada desde chiquita, pues me pasaba que yo decía ¡Guau! Es que yo quiero ser como ella, ya sabes. Está guapísima. O ¡Guau! ¡Qué flaca está! Las mujeres siempre nos estamos comparando entre nosotras. Es muy difícil no hacerlo. Entonces, pues sí, básicamente es como querer seguir este estereotipo de belleza. Estereotipo, porque yo siento que la belleza es muy subjetiva. O sea, yo le veo belleza a muchas cosas. No simplemente porque sean perfectamente simétricas o no. Sino siento que en todo hay belleza, ¿sabes? Entonces es cuestión de encontrarla. Pero sí siento que muchas veces las mujeres nos saboteamos entre nosotras. Oye, Renata, ¿alguna vez pensaste qué pasa si no soy modelo o por lo que sea? Digo, yo sé que empezaste muy joven, que empezaste a los 16 y que a esa edad, por ejemplo, yo ni siquiera tenía ni por la mente que iba a estudiar, ¿no? Pero alguna vez dijiste, oye, si no fuera modelo, me gustaría el plan B. ¿Era algo relativamente relacionado como, no sé, actuación, canto, etcétera? ¿O era algo totalmente diferente? Porque justamente antes entrevistamos a otra modelo que se llama Yunue, que justo decía de, bueno, si yo no era modelo hubiera estudiado marketing o hubiera estudiado una licenciatura totalmente diferente. O creo que ya lo estudié todo. Mira, mi tío es actor y yo desde chiquita crecí queriendo ser actriz y cantante. Hasta la fecha me encanta cantar, me fascina cantar, soy fan número uno, o sea, estoy en el coche y lo primero que hago es conectar la música, ¿sabes? Porque me encanta. Me encanta la música, me encanta cantar y siempre quise ser actriz porque yo veía a mi tío y decía, wow, o sea, y él de hecho empezó siendo modelo en la misma agencia de Glenda. Entonces yo quería seguir sus pasos porque el estrellato era como mi fascinación. Empecé a trabajar un poco en entrar al CEA de Televisa a tomar actuación. Lamentablemente no pude terminar, pero siempre me ha llamado mucho la atención eso. Y bueno, ser cantante fue mis sueños de que nací. Y sentí que el modelaje pudo haber sido como un trampolín hacia todo el mundo de la actuación y de lo demás, pero ¿sabes qué? Decidí ya tomar un paso importante que era seguir mi carrera profesional. Ahorita estoy trabajando en marketing, estudié comunicación y periodismo. Para mí, para mi familia ha sido muy importante siempre el estudio y siento que es prioridad, ya sabes. Entonces estoy ahorita haciendo mi maestría, estoy dejando el modelaje como a un ladito. ¿Por qué? Porque con todo el tema de la pandemia y tal, no he tenido la oportunidad ni de hacer castings, ni de tener chambas, ni de hacer cosas. Entonces, pues porque está obviamente todo detenido, me dedico ahorita a trabajar en marketing y a seguir mi maestría. Ya por fin me pude graduar de comunicación y pues es lo que estoy haciendo ahorita. Lo que me gustaría empezar a intentar a lo mejor es grabar algunos videos en YouTube cantando cosas así para darme a conocer, pero realmente no tengo el tiempo ahorita. Bueno, cuando lo hagas seguramente vas a tener bastantes fans. Digo, oye Renata, y por ejemplo, tú que empezaste tan joven y que tu fascinación empezó tan joven y ya establecimos lo que tú dices de que la belleza está interpretada por cada quien, pero los estándares de belleza normalmente sí están a nivel generalizado tanto por país como a nivel internacional, etcétera. ¿Tú cómo has visto que estos estándares o estos, esta percepción general de lo que implica la belleza ha evolucionado desde que eras una niña a que empezaste ahora que ya te dedicas a esta industria? Yo creo que ha cambiado muchísimo el estereotipo de belleza. Siento que ahora, bueno, antes tú abrías una revista y veías a mujeres espectaculares, a mujeres guapísimas, a mujeres pues que querías tú llegar a parecerte o lo que sea y ahora siento que el mundo de la moda está en un giro un poco radical en cuanto a que a lo que buscan ahorita muchas marcas de moda y lo que les está encantando es lo diferente, es lo raro, es lo único, son facciones raras, son, no sé, un color de un ojo el otro del otro, un color de piel diferente, muchas pecas, muchas como como cosas que antes no se veían en el mundo de la moda, siento que se está transformando y a mí me encanta que busquen ya lo diferente, que busquen, por ejemplo, hay muchos modelos ahora andróginas, ¿no? Que al final de cuentas les encanta y y siento que es importante que el mundo de la moda se esté transformando de esa manera para que pues todo el mundo se pueda sentir identificado al final, incluido igual. Yo de hecho es chistoso porque así como tú dices que ha ido cambiando el estándar de belleza y que y que cada vez se festeja más esa diversidad, justamente yo conozco a varias modelos y y es chistoso porque también caen en estereotipos, ¿no? El típico estereotipo de la chava guapa está perdón, la chava guapa está pendeja o la chava está hueca o lo que sea y algunas y esas modelos que yo conozco son algunas de las mujeres más inteligentes que yo conozco. ¿Por qué hago esta intro? Porque te quiero preguntar ¿alguna vez tú tú has creído que justamente ser modelo o ser guapa o dedicarte a toda esta parte que se vive de la imagen que yo no veo lo malo, o sea, no es muy diferente en mi percepción de que si naciste bueno para los números que te dediques algo de los números o que si naciste bueno para el fútbol pues que te dediques algo del fútbol, ¿no? O sea, cada quien nace con ciertas cualidades físicas y psicológicas. Pero alguna vez has sentido que fuera del medio el el ser modelo el ser guapa el dedicar el salir en la tele etcétera te ha hecho pues tener como que esta barrera para oportunidades fuera de eso. Sí, me ha pasado muchas veces que tengo la gente piensa que si eres modelo eres tonta. Si eres modelo no sabes hacer nada, si eres modelo haces comentarios tontos, si eres modelo no te da y siento que es una gran tontería yo la verdad me enojo mucho con esas personas de hecho el otro día un amigo fui a una una pequeña reunión y un amigo comentó como sabes que si eres guapa no puedes tener todo no puedes ser inteligente y puedes ser guapa tienes que tener algo te tengo que encontrar algo a fuerza que me diga que que no se puede tener todo en la vida que no puedes ser inteligente y al mismo tiempo guapa le dije a ver ¿por? ya sabes como lo más tonto que he escuchado en mi vida le dije tú no puedes decir eso porque a ver no hay no hay como algo que sustente eso es mentira o sea no hay forma de que puedas juzgar a alguien nada más por el físico igual es la mujer más inteligente como tú me habías dicho que has conocido y solamente por juzgar y por creer ay es que es modelo es tonta es una pendeja a mí en lo personal se me hace algo sin argumento sin validez este tengo amigas súper preparadas que son guapísimas modelos lo que sea y que además de guapas son chambeadoras y son desarrollan negocios hacen mil cosas que no tienen por ejemplo nada que ver con el modelaje y al mismo tiempo lo hacen como yo ya sabes o sea no tienen nada que ver una cosa con la otra aparte si no se pudiera tener todo no existiría David Beckham entonces justamente pero que ahora ya estás empresario no 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 o sea digo yo entiendo yo entiendo que como seres humanos es como que envidia que este tenga todo y el otro no déjanos algo pero pues como tú dices no hay ninguna regla del universo que diga que no se puede tener todo oye Renata y al final del día todo lo que estábamos hablando de Beckham y de que no lo puedes tener todo y todo eso ¿no crees que también viene de que una persona por sí misma no está como que no está del todo feliz con sí mismo ya sea física ya sea de forma de inteligencia de lo que sea y entonces también busca esa forma de de pues quitar o sea de bueno ok como tú dices este no puede tener todo entonces esta persona es más guapa que yo entonces seguro es más tonta que yo o al revés es más tonta que yo pero yo soy más guapo o sea como que el tratar de quitarle al otro no crees que también venga un poquito de de que uno no está del todo contento consigo mismo yo creo que más que eso es que siempre nos queremos constantemente estar comparando a alguien más ya ahorita con las redes sociales y con la facilidad que tenemos de ver lo que todo el mundo está haciendo todo el día todo el tiempo siento que surge ese como esa cosa por adentro que dices híjole como me gustaría tener esto no tener esto entonces yo siento que tienes que tener mucha seguridad en ti mismo y ser muy pues muy fuerte porque siempre al final de cuentas siempre vas a ver una más alta o una más flaca o una fuera y adentro del modelaje siempre nos vamos a estar comparando porque al final de cuentas somos seres humanos y vemos y observamos y siento que más que a lo mejor no tanto en un aspecto tan negativo como tú mencionas de yo quiero lo que tiene el otro o desprestigiar al otro como hacernos al otro siento que lo que tenemos que hacer es ver más objetivamente y decir a ver cada quien es diferente y cada quien tiene cosas buenas cosas malas y a partir de ahí o sea construírate a ti mismo y tener la seguridad para decir sabes que al final de cuentas este soy yo y esto es lo que hago y lo que hago lo que hago bien lo que me falta es esto como buscar tus áreas de oportunidad igual y ver en qué puedes trabajar para ser mejor y justo deja la reflexión y este para el que lo quiera escuchar o quien lo necesite escuchar seas hombre seas mujer eres una persona chingona como seas como hayas nacido seas guapo seas feo seas rico seas pobre seas lo que sea y hay una hace poco escuché una frase que creo que queda mucho con esto que es que yo no sea de los cinco hombres más rico perdón que yo no sea uno de los cinco hombres más guapos del mundo tampoco significa que sea uno de los cinco más feos y me encanta esa frase porque al final del día también es importante reflexionar de no importa qué tengas o qué no tengas en varias formas tú eres bastante suertudo simplemente por estar aquí claro y por estar escuchando The Keep It Up Show con gente chingona como Renata pero bueno oye Renata y justamente para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show nosotros les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos dos y tres pecados capitales cuáles serían los tuyos ok lo que tiene que hacer un emprendedor antes que nada es fijar un objetivo y siempre tenerlo en la mira nunca desviarse siempre pensar hacia dónde vas cómo te diriges y qué vas a hacer para lograrlo la segunda es ser original siempre 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 conservar tu esencia y no copiarla a nadie y la tercera es la perseverancia y el positivismo yo creo que la base de todo es ser positivo y tener una mentalidad pues que te haga crecer no que te haga retroceder en cuanto a nos lo que no debe hacer un emprendedor es ver para atrás jamás lo que no debe hacer un emprendedor es justo lo que dije anteriormente copiar o buscar o imitar a alguien o algo y por último yo creo que lo que no debe hacer un emprendedor es ser desorganizado siento que se debe ser muy 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 objetivo y seguir una serie de pasos que te lleven a alcanzar pues lo que lo que quieres lograr para emprender y para ser pues una persona exitosa oye Renata y si alguien quisiera bueno cuando ya tengas tu canal de YouTube también escuchar tus canciones pero si alguien quisiera seguirte en redes enterarse más de ti a lo mejor quien quita contratarte para alguna campaña ¿cómo pueden encontrarte? mira en Instagram estoy como Renatisha en Twitter Renatisha igual en Facebook como Renata Aguilar y sí básicamente prefiero usar Instagram es como en lo que más estoy metida y más actiendo generalmente entonces pues Renatisha es mi username perfecto pues bueno Renata quiero agradecerte por tu tiempo espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa keep it up muchísimas gracias gracias por todo si te gustó si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba entreprenop si quieres seguir nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio recuerda keep it up chau